¡Venga, estamos directos! ¡Directos! ¡Ay, tío! A ver, estamos negro. ¡Venga, tío! ¿La cachava? La verdad, sí. ¡Otra cachava! ¡Otra cachava! ¡Cantando a la banda, si una cachava es en la mano! ¡Venga, tío! 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 Ese gato es mío. El carro es mío. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace mi carro ahí? Ese. Escucha, ese carro no se puede perder, ¿eh? No hace mucha falta, ¿eh? Luego desaparece y no hace mucha falta. ¿Y tú por qué tienes mi carro? Aquí están los dos carros y ese sí que no puedo perder por nada del mundo. Ese me ha escuchado. Se me gustó el chuevo. ¿Se guiar? ¿Qué llevo? ¿Mirón? Ahí va, los ojos. Venga, ya cantar ya, que se va la gente. ¿Qué? ¿Qué? ¡Olé! ¡Combra, compad! ¡Combra, pato! ¡Ajá, yo me voy a ir preguntando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tienes ganas? Mira Renaf, ¿estás deseándome? No sé si hubiera cambiado de pulpo. ¡Gracias! 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 ¡Que se va la peña! No hay en Madrid, ¿no? Nadie como él, no hay nadie como él Como Jesús, no hay nadie ¿Tienes tu amigo fiel? ¿Tienes tu defensor? ¿En quién puedes confiar? ¿Quién puedes no hablar? ¡Jesú! ¡Que se va la mecanza! ¡Aleluya! Es que no hay nadie como él Nadie como él, no hay nadie como él Nadie como él, no hay nadie como él Como Jesús, no hay nadie Es que no hay nadie como él Nadie como él, no hay nadie como él Nadie como él, no hay nadie como él Como Jesús, no hay nadie como él Él se perdió en Juvea Él es mejor que piensas Quiere eso, golpe de boca Yo me heke en un cobalt Y te abanenas Y a pesar de los pesares, con mi vida y con mi sangre, te serviré, que tenga frío, que tenga hambre, hasta el final de mis días, por amor te serviré, por amor te serviré. Te serviré, cueste lo que me cueste, te amaré, tus pasos por amor te serviré, cueste lo que me cueste, te amaré, te serviré. Te serviré, cueste lo que me cueste, te amaré. Te serviré, cueste lo que me cueste, te serviré. Te serviré, cueste lo que me cueste, te serviré, cueste lo que me cueste, te serviré. Te serviré, cueste lo que me cueste, te serviré. Me cueste lo que me cueste, te serviré. Me cueste lo que me cueste, te serviré. Te serviré, cueste lo que me cueste, te serviré. Te serviré, cueste lo que me cueste, te serviré. Te serviré, cueste lo que me cueste, te serviré. Te serviré, cueste lo que me cueste, te serviré. Te serviré, cueste lo que me cueste, te serviré. Te serviré, cueste lo que me cueste, te serviré. ¡Gracias! Mi naturaleza es amarte Donde yo llego con mis padres Yo estoy orgulloso de abrir los mar Y calmar el tiempo y las temperatades Yo estoy orgulloso de caminar a Marte Iré, 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 iré a Marte Iré, 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 iré a Marte 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 Tendrás miedo, soy tu padre ¡Santo, cojín! ¡Eh! ¡Hala! ¡Santo! ¡Oh, tú eres santo! ¡Oh, tú eres santo! ¡Y digno de adorar! ¡Santo! ¡Oh, tú eres santo! ¡Oh, tú eres santo! ¡Y digno de adorar! ¡Santo, cojín! ¡Que quiero salvarte! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ah, oh, tú eres santo! ¡Ah, queremos adorarte! ¡Darte la gloria y la honra al Señor! ¡Es impresionante! Es que no hay nada que me haga mejor que poder adorarte y te quiero adorar Santo, solo tú eres santo, solo tú eres santo, cordero de Dios Solo tú eres santo, solo tú eres santo, cordero de Dios No hay nada que yo pueda hacer para impresionarte No hay nada que yo pueda hacer para impresionarte Tú me amas por lo que soy y yo te amo por lo que tú eres Tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte No tengo que temer si tú conmigo estás Tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte No hay nada que yo 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 ¡Como que! ¡Como que! ¡Bravo! ¡Como que! ¡Como que! ¡Como que! ¡Como que! ¡Como que! Cada vez nos ha dado la vida nos ha dado el ser y a la vez 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 nos ha dado la vida nos ha dado el ser y a la vez y a la vez un poco más sigue luchando un poco más sigue luchando un poco más que chanto un poco más un poco más y chillyando un poco más y que nuchando un poco más Y aunque todas las cosas se me vengan en contra, tú conmigo estás. Y aunque todas las cosas se me vengan en contra, tú conmigo estás. Y aunque todas las cosas se me vengan en contra, tú conmigo estás. Y aunque todas las cosas se me vengan en contra, tú conmigo estás. Y aunque todas las cosas se me vengan en contra, tú conmigo estás. Y aunque todas las cosas se me vengan en contra, tú conmigo estás. Y es que no hay nada que me haga mejor que poder adorarte Te quiero adorar Y es que no hay nada que me haga mejor que poder adorarte Y te quiero adorar ный santo, solo tú eres santo, solo tú eres santo, cordero de Dios. Santo, solo tú eres santo, solo tú eres santo, cordero de Dios. Me lo manda, pasaré por la flema, pasaré por el fuego. Me lo manda, pasaré por el fuego. Me lo manda, pasaré por la flema, pasaré por el fuego. Me lo manda, pasaré por la flema, pasaré por el fuego. Me lo manda, 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 pasaré por el fuego. Se te habrá vendido la furgoneta, eh. A ver los billetes que vas a ganar. Mañana empezamos, ganamos 300 mañana. A este niño no le hace falta que ayer en el coche. Chavales, nos vamos Adiós, despedísse del director ¡Venga! Que Dios os bendiga ¡Adiós! ¡Venga! ¡Dios! ¡Nos vamos!